Gracias. Gracias. Al igual manera, vamos a dar el seguimiento con estos procesos acá, frente del Congreso de la República en la Ciudad de Guatemala, la cual, amigos, en esta ocasión, el de la mañana. Saludos, amigos, a través de Televisión Departamental de Celular, ya nos encontramos acá, frente del Congreso de la República, en esta preciosa hora de la mañana. Nosotros seguimos con esta transmisión, en esta hora de la mañana. De igual manera, estamos viendo, aún siguen los refuerzos, lo que es la Policía Nacional Civil. Al igual, ya están ahí a los antiembros, acá en este lugar. Muchísimas gracias, amigos, y nosotros vamos a dar el seguimiento con esta transmisión. Veamos cómo están nuestros... Hasta de esta manera, pues, nosotros vamos a dar el seguimiento a través de Televisión Departamental de Celular. Vamos a dar el seguimiento con esta. Pues vamos a acercar ahí con la gente, donde sigue, siguen ellos también, sigue manifestando en esta hora de la mañana. Saludos, mis amigos, a través de TDS, Televisión Departamental de Celular. Gracias, amigos. Gracias. 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 コ gira de justo. Necesito 60 días y ellos pusieron de 8 días. Eso es la corrupción. Eso es la impunidad que no se enzyme por lo mismo y de ahí vienen con la elección de corte. menos de 45 minutos tienen ya elegido los 13 cortes de ayer de ahí vienen con la lectura de ese presupuesto malicioso a los pueblos es totalmente preocupante de lo que está pasando pero le pido al pueblo de Guatemala estar atento en la resistencia porque esa presupuesta no va para los pueblos tengo conocimiento de cuatro años de legislatura y estar gritando en este edificio el racismo y la discriminación a los pueblos está lleno dentro de esto es racismo cuatro años en el 2020 se aprobó una cantidad de presupuesto pero nunca llegó a la población guatemalteca jamás llegó en las comunidades jamás llegó con las hermanas y hermanos solo llegó ¿a dónde? en la bolsa de los ladrones primero en la bolsa del presidente Alejandro Giamatey y ahí a los ministros y sigue siendo eso en este momento es la práctica del congreso del ejecutivo y de los ministros hasta el ministerio público en este momento solo son buenos para hacer la persecución a los que defienden derechos pero no persiguen a los que de verdad han cometido la corrupción a los que en verdad han robado al pueblo de Guatemala no hagas no hacen investigaciones ahora los que lucha en una transparencia si le están haciendo persecuciones nosotros hemos dicho que no es el congreso el que debe de elegir magistrados el pueblo es el que debe de elegir en base de voto popular para conocer quiénes son ayer ninguno de los pueblos fue elegido siempre eligieron los mismos mafiosos por lo mismo nosotros hemos dicho que hoy el pueblo se ha despertado que hoy el pueblo debe de empezar a caminar en el proceso de la asamblea constituyente popular plurinacional porque es la única forma en este momento no podemos seguir con este mismo sistema del capitalismo el sistema que solo defiendo a un grupo menos a la mayoría este sistema fue diseñado para el CACIF para este sistema no para el pueblo de Guatemala la constitución política actual ha sido manoseado por los mismos corruptos por lo mismo ya a ellos no los importe la constitución nosotros en este momento como pueblos mujeres hombres jóvenes somos los invitados para hacer una nueva constitución que garantice nuestros derechos como mujeres como pueblos originarios y como ciudadanía guatemaltecos ya que hoy la resistencia de los pueblos está en las calles y seguimos hermanas y hermanos porque esta es una lucha esta es una batalla para hacer el cambio de nuestro de este país pero el cambio tiene que ser desde los territorios el cambio tiene que ser desde los pueblos no del congreso el congreso no tiene poder hacer un cambio el cambio que tiene que ser los pueblos es desde raíz el problema en este momento no es coyuntural es estructural por los corruptos entonces nos queda una reta grande todas y todos para poder unirnos y en el proceso de la asamblea constituyente para que entonces tengamos nuestra representación cada uno y elegimos entonces cortes a voto popular porque si no nos van a estar eligiendo los diputados eligen cortes a favor de ellos para defenderlos a ellos y estamos claro que para el dos mil veinticuatro ingresa una cantidad de diputados aliados a la corrupción entonces nos queda la lucha aquí en adelante muy agradecido y la aplauda a estas mujeres valientes que están aquí que han venido desde los territorios que han dejado sus casas que han dejado su familia que han dejado sus hijos por una lucha digna para hacer un cambio en este país que no nos digan el congreso que no existimos aquí estamos los pueblos que viva la lucha de los pueblos que viva el pueblo de Guatemala que viva las mujeres la juventud los hombres de este país gracias hermanos y hermanos estamos en pie de lucha muy bien alguien más que vaya a tomar la palabra algunas ya no tenemos voz si nos ayudan tenemos aquí compañeras compañeros del CUC si nos animan a animarnos un poquito carlos barrientos tienes el mic buenas tardes hermanos yo soy un ciudadano de aquí de la capital me di cuenta de lo que estaba pasando y en la madrugada me vine para acá esta es una lucha que tenemos desde hace ratos y es de todos de todos contra los corruptos de todos contra contra ese pacto de corruptos que ha querido tener a este pueblo debajo de los pies pero estamos aquí para defender la voluntad de nuestro pueblo estamos aquí para evitar que ellos sigan actuando y sigan haciendo lo que se les da la gana tenemos que seguir unidos tenemos que estar en las calles demostrando que no no van a no van a poder contra el pueblo de Guatemala todos aquí se habla del CACIF y si es cierto el CACIF ha tenido mucho que ver con la corrupción que se ha llevado durante muchos años aquí en Guatemala pero es el CACIF no la iniciativa privada porque la iniciativa privada también es el trabajo es el trabajo de todos del pueblo los empresarios honestos que no necesitan favores del gobierno están ahí y tienen también que pronunciarse en este momento la sociedad toda la sociedad se tiene que pronunciar la ciudadanía en esta capital somos casi dos millones de personas donde están tenemos que estar todos unidos al lado de los 48 cantones al lado de todos los departamentos de Guatemala tenemos una nueva oportunidad tenemos que defenderla no vamos a dar un paso atrás como se ha dicho muchas veces no vamos a dar un paso atrás hasta que esto cambie los estudiantes los trabajadores toda persona consciente de la situación que vivimos tiene que levantarse y darse cuenta tiene que levantarse y pronunciarse ante esta corrupción ilógica somos 17 millones de personas en este país tenemos que alzar nuestra voz y demostrar que no pueden contra nosotros ese grupito minúsculo de corruptos que está aquí que está en el ejecutivo que está en el sistema judicial que también está cooptado tenemos que cambiar y vamos a cambiarlo así que arriba hermanos sigamos adelante buenos días compañeros y compañeras reciban un saludo fraternal combativo del comité de unidad campesina CUC lo que hemos vivido en estos días y en estas semanas es algo muy importante para las luchas de los pueblos en primer lugar a principios de octubre las autoridades ancestrales lanzaron una convocatoria para protestar frente al ministerio público por las acciones golpistas de la fiscal general y los fiscales y los fiscales y el juez Freddy Orellana y fruto de la participación en comunidades en carreteras en barrios de la ciudad capital se logró paralizar el país y demostrar que el poder está en el pueblo en el pueblo organizado en el pueblo que lucha en el pueblo combativo a la fecha todavía sigue ese plantón frente al MP pero además de eso el día de ayer y de hoy ustedes compañeras que la mayoría son compañeras compañeros lograron demostrar y evidenciar el rechazo que la población tiene a este congreso donde la mayoría son diputados y diputadas corruptos por eso es que ahora hay otra victoria